Gustavo Petro lanzó un nuevo ataque en contra del gobierno de Dina Boluarte. Esperamos un proceso de recuperación de la democracia en Perú. El mandatario colombiano lanzó la polémica afirmación al anunciar que participará en la cumbre de presidentes de América Latina en Brasil. Gustavo Petro lanzó un nuevo dardo en contra de la mandataria del Perú, Dina Boluarte, al asegurar que espera un proceso de recuperación de la democracia en el vecino país. Al anunciar su asistencia a la cumbre de presidentes de América Latina que se realizarán en Brasil. El mandatario de los colombianos Gustavo Petro confirmó que viajará el lunes 29 de mayo para ser parte de la cumbre de jefes de Estado de Sudamérica que convocó Lula da Silva. A esta reunión asistirán 10 presidentes entre los que se destaca Nicolás Maduro. Para Petro la finalidad de la cumbre es concretar una agenda para luchar contra la crisis climática del continente. Todo esto por medio de un eficaz y concreto proceso de integración latinoamericana, según comentó en su cuenta de Twitter hace unos minutos. Según Petro, otro de los temas que se pretende abordar es la de un proceso de recuperación de la democracia en el Perú, teniendo en cuenta el panorama actual de la nación vecina, que fue escenario de un golpe de Estado fallido por parte del presidente Pedro Castillo, pero no fue secundado por el ejército peruano y que terminó con la caída y detención de Castillo. Gustavo Petro se ha referido en diversas ocasiones al ataque contra Pedro Castillo. Ejemplo de ello fue una intervención ante la Organización de Estados Americanos OEA, en donde dijo que el gobernante está preso sin sus derechos políticos. Él quedará al frente del país durante el viaje de Petro. Cuando el mandatario salió de gira, España y Portugal delegó sus funciones al ministro Ricardo Bonilla. Y en esta oportunidad nuevamente el funcionario asumirá funciones presidenciales por el viaje que adelantará el jefe de Estado a Brasil desde este 29 de mayo, en donde participará de una nueva versión de la Cumbre de UNASUR. Durante el evento Petro se reunirá con Luis Ignacio Lula a Silva para abordar temas de interés para las dos naciones, comercio, seguridad y lucha contra el cambio climático. Esta designación se desarrolla a través de la posesión de los nuevos ministros de despacho, Luis Fernando Velasco, ministro de Interior, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Guillermo Jarabibillo, ministro de Salud, Jennifer Mojica, ministro de Agricultura, Julián Camargo, ministro de Transporte, Mauricio Riscano, ministro de las TICS y Yesenia Olaya, ministro de Ciencia. A la sede de la Cumbre de Presidentes Sudamericanos 2023, El presidente Luis Ignacio Lula a Silva será el anfitrón de una reunión con otros 10 presidentes de países suramericanos el martes 30 en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia. Hasta el momento han confirmado su presencia los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela y ahora Colombia. La única ausencia entre los presidentes será la de Perú, ya que Dina Boluarte no podrá asistir a la reunión por impedimentos legales internos. Alberto Talora, presidente del Consejo de Ministros, ocupará su lugar. La Guyana francesa no participará por ser territorio de ultramar de Francia. El principal objetivo de esta reunión es reanudar el diálogo con los países suramericanos, muy truncado en los últimos años y que es una prioridad del gobierno Lula. Sabemos que hay diferencias de visión y diferencias ideológicas entre los países, pero Lula quiere reactivar este diálogo con los países basándose en denominadores comunes, lo explicó la embajadora Gisela Padovan, secretaria para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores en conversación con Agencia Brasil. Aunque el gobierno brasileño evita señalar una propuesta específica, se espera que los mandatarios disputan formas más concretas de ampliar la integración, incluyendo la posibilidad de crear o reestructurar un mecanismo de cooperación suramericano que reúna a todas las naciones de la región. Actualmente no existe ningún bloque con estas características. Según la funcionaria, temas como la salud, el cambio climático, la alta inflación y los precios de los alimentos, el retorno a la pobreza y el hambre hacen aún más relevante, una acción más coordinada entre los países suramericanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.